Bueno, el resultado fue bueno. Firmamos el convenio por una autobomba marca Nissan de ataque rápido urbana, un gomón con motor fuera de borda que es para rescate, ojalá que nunca tengamos más inundaciones, y un semirrígido para si algún día tuviéramos algún evento que necesitáramos movernos en el lago. Así que ya está todo, estaría llegando todo, son 6 cuarteles que aprobaron este proyecto, estaría llegando todo entre agosto y septiembre, y lo ideal sería septiembre porque ellos piden un gran acto social comunitario, ¿no es cierto? La embajada, el embajador viene personalmente, se reúne con sus paisanos, quiere tener contacto con las cámaras de turismo, con las cámaras de comercio, con las autoridades del pueblo, y lo ideal sería antes o cercano al 12 que cumplimos 30 años, porque allí va a ser la gran fiesta grande. Y ahí vamos a... Sí, para nosotros es importante la autobomba porque permite un recambio, ¿no es cierto?, de otra tecnología, pero lo que es importante es que nos hayan aprobado el proyecto, porque significa que de alguna manera lo que uno hace o propone, un país como Japón lo avaló, ¿no? De hecho, de toda la República Argentina, estuvimos en los seis... Y bueno, fuimos, sí, éramos seis, llevamos bomberos, fuimos el único cuartel que llevó bomberos y bomberas, el resto llevaron muchos dirigentes, pero estuvo lindo, estuvo lindo el acto. Y bueno, se concretó. Ahora, el próximo proyecto es ver cómo logramos, que vos lo has visto varias veces, yo lo llamo el último cuartel rancho, hace cinco años que presentamos el proyecto para... Y de algún lado pensamos que va a salir la plata, tendría que salir la plata para poder tener un cuartel como la gente, ¿no? Bueno, la situación económica la última vez que hablamos estaba un tanto deficitaria, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la situación hoy por hoy en marzo? Bueno, se recompuso un poco porque Nación hizo aportes importantes, recibimos un aporte de 32.000 pesos, se empezó a actualizar el importe a través de la factura de la luz, hicimos distintos eventos, vendimos una parcela de madera que nos dio bosque, todavía queda la deuda de provincia que nos deben todo el 2013. Mejoramos, mejoramos un poquito, sí, mejoramos un poquito. No estamos en óptimas condiciones, pero mejoramos. ¿Hubo compra de ropa también para los bomberos? Sí, dejamos previsto compra de ropa, vamos a hacer una inversión del orden de los 50.000 pesos, si Dios quiere. Así que, y después del próximo subsidio nacional, que ya como presidente de la Federación me lo informaron, los cuarteles van a recibir de Nación más de 200.000 pesos cada uno. El cuartel de bomberos en general hizo sus reclamos pertinentes, se dedicó a hacer pedidos, pero ahora como presidente de la Federación de Chubut, ¿genera esto más expectativas para el cuartel? Yo tengo que ser objetivo y no limitarme a pedir para el cuartel de Lagopuelo, porque todos los cuarteles tienen sus necesidades. Ahora estamos un poco trabados porque la verdad que la administración de la anterior gestión no estuvo muy ordenada, así que vamos a hacer una auditoría. La primera reunión de Federación, que les vamos a avisar para que escuchen, va a ser sobre finales de marzo. Y ahí vamos a armar un cronograma de objetivo, donde el objetivo primero es la ley, que ahora cuando vayamos a Rausso vamos a gestionar entrevistas con Cámara de Diputados de vuelta, con los diputados de nuevo, tenemos que pedir una audiencia con el Ministro de Gobierno, porque esa es la escala jerárquica, nos tenemos que presentar en sociedad, pero tengo que representar a todos los cuarteles. De Lagopuelo el objetivo que ya me transmitió el jefe y que hemos compartido todo, es tener un edificio acorde a 30 bomberos, porque tenemos, por ahí suena grosero lo que digo, hay un zona inodoro para 32 bomberos y bomberas. Así que ese es el objetivo básico del cuartel. Y después, bueno, ahora tenemos el encuentro de género que se hace en Gaiman y estamos tratando de conseguir un colectivo para poder llevar, es de bomberas esto, que son importantes porque ya hubo uno entre Belín y se genere un intercambio importante. Pero tengo que ser objetivo con todos, tengo que trabajar para Lagopuelo y para los 25 cuarteles restantes. El resto de los cuarteles de la provincia de Chubut, ¿cuál es la situación? Sabemos que hay algunos que están en mejor situación que otros, pero hay algunos que merecen quizás alguna atención particular. Obvio, es como nosotros, los cuarteles llamados grandes. Yo una de las cosas que dije cuando acepté la conducción de bomberos y lo ratificó el jefe de Puerto Madryn, que dijo, basta, los dirigentes no hablen más de cuarteles grandes y de cuarteles chicos, hablen de cuarteles. Que hay de menores recursos económicos, es obvio. Entonces, los cuarteles con más recursos económicos es porque tienen un gran ingreso por la facturación de la luz, de 100.000 pesos para arriba mensuales. Entonces los colocan... Cuando cuarteles tal es el caso de Comodoro Rodavia, Trelew. Comodoro, Trelew, Madryn, bueno. Y a su vez tienen distintas ordenanzas municipales mediante las cuales hacen las inspecciones de plano. Todo lo que es plano pasa por la mano de los bomberos. Entonces generan una renta importante. Ahora, los aportes de provincia y de nación son iguales para todos. La diferencia está ahí. Por eso con la ley pretendemos que haya un piso para todos los cuarteles por igual, para que todos los cuarteles puedan tener su cuartelero, el combustible asegurado. Y después que haya un plus de acuerdo a la salida, porque es obvio que Comodoro tiene más salidas que nosotros. Pero sí tiene que haber un piso porque, por ejemplo, los cuarteleros no cobran todos iguales y deberíamos pagar a los cuarteleros conforme los convenios. Hoy el sueldo por convenio de un cuartelero es de 12.000 pesos más o menos. Estamos muy lejos de eso nosotros. Así que, y hay otros cuarteles del interior que están como nosotros. No tienen, por ejemplo, son pueblos de escasos pobladores, entonces lo que facturan por la luz es muy insignificante.